El día de hoy estamos dirigiéndonos a la ciudad de Abancay, donde vamos a desarrollar el MUNI Ejecutivo, que es una reunión que se pretende hacer con 80 alcaldes distritales y provinciales de esta zona, en los cuales vamos a discutir varios temas que tienen que ver con los asuntos fundamentales que el Estado necesita impulsar en estos momentos, como son reactivación económica, el tema del retorno a clases y también el asunto del tratamiento de la pandemia. También en estas reuniones se pretende realizar una serie de coordinaciones para avanzar con la ejecución de los proyectos más importantes de esta zona y creo que es muy provechoso, es un modelo de gestión descentralizada que nosotros le estamos dando prioridad y que funciona bastante bien para acercarnos sobre todo a las regiones y a los lugares más alejados. En esta oportunidad yo estoy viajando con el ministro de Medio Ambiente, pero también con los viceministros de Hacienda, de Transportes, el viceministro de Energía y Minas, el viceministro de Construcción y allá también nos espera la ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte. También cabe señalar que a este evento concurrirá nuestro señor presidente Pedro Castillo, que inaugurará el evento, que estará con los alcaldes también. También creo que es muy importante la presencia del Ejecutivo allá, sobre todo en estos momentos en los que el país necesita demostrar que avanzamos. A partir de las crisis, a partir de las situaciones pretendidas de inestabilidad, nosotros no paramos, seguimos trabajando fuertemente estos temas que son de interés para las regiones, para la población. Yo espero también que el día de hoy, en medio de esta situación compleja que se vive y las decisiones que se tomen en el Congreso de la República, ojalá que prime esta vocación democrática y que se pueda seguir avanzando en este trabajo tan importante que tenemos de luchar contra los principales problemas que tiene el país. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú